Bueno, buenos días, tardes o noches de Adrenal Sv y aquí estamos en el primer capítulo de Infinity Ball Modo experto Bueno, este es un pack que ya ha subido al canal Infinity, ¿vale? Pero ha evolucionado mucho, por eso se llama lo de Volver Hola Pero aparte tiene un modo Que va a ser muy divertido Porque Activas el modo Greftech What? Sí, ya lo veréis ahora Ahora lo vamos a activar dentro del mundo En fin, bueno, vamos a empezar Create opciones El Volver no me lo voy a poner Esto sí que lo tengo que poner para poder poner el Ya lo diré El modo, ¿vale? Porque si no, no te deja Y nada, vamos al lío A ver Adriana Sv Infi Y Adriana Sv Mismo Vale Vamos al lío Y me va a preguntar porque Porque sí Porque Es que voy a poder avanzar rápido No Y la otra serie Bueno, la otra serie He cogido ya un poco Ya sabéis que A ciertos Muy mal de FPS No sé si No me apetece O sea Si me apetece Pues directamente No lo pongo ¿Vale? No jodas, tío Tenemos ahí una villa Un Una aldea, tío ¿En serio? Puedo venir de puta madre Pero así Bueno, vamos a hacer esto Vale Lo primero Vamos a poner FTB Mode Set Expert Se queda un poquito pillado Y en teoría Vamos a ver Game Mode Set To Expert De puta madre Bueno Aquí tenemos ya Cositas interesantes Esto es más para Para multijugador ¿Vale? Que te da la opción De De Marcar Chunks ¿Vale? Y decir Estos chunks son míos Aquí no puedes minar ¿Vale? Esto está muy bien Para servidores Esto está de puta madre Para servidores ¿Vale? Luego Explosiones Esto lo voy a quitar ¿Vale? Lo voy a quitar Porque no quiero que Me explote nada Vale Estos son Bueno Configuraciones y tal Han añadido Dos mod nuevos Que son el Fidebis Utilities Y el Fidebis No sé qué Y bueno Aquí tenemos Un poquito De cómo empezar Y demás En el modo experto ¿Vale? Bien Por ejemplo Vamos a ver Para hacer un cubo ¿Vale? Para hacer un cubo ¿Vale? Necesitamos Ironplay De Industrial Craft 2 ¿Vale? Dices tú Me cago en tu padre ¿No? Pero así De primeras ¿Vale? Para hacer las Ironplay Sabemos que son Es un Hammer ¿No? Un Forge Hammer De la Industrial Con dos Iron Bueno, bien Sí, lo de siempre ¿Vale? O lo puedes hacer Con la Metalformer Pero bueno No tienes para poder Hacer el Block Cutter No tienes para hacerlo En un principio Ni de coña ¿No? ¿Vale? Bueno, pues nada Vamos a hacer un Forge Hammer Bien Forge Hammer Vemos que más o menos igual ¿No? Lo único que vemos Es un poquito diferente Es el Stick ¿No? Que dices Bueno, es un Stick Nuevo De un mod Bien Del Inmersive Generic Un Trader Stick Mmm Vale Te metes y dices Hostia, nano La madera esta, tío ¿En serio? No me jodas, loco Claro, esta madera Se consigue con Kerosite Y madera normal Recordar que el Kerosite Se consigue con el Cocoven ¿Vale? O sea Ya estoy viendo Que para hacer un puto cubo La que tienes que liar ¿No? Bien Pues eso Lo bueno Que al salir al lado De una De una aldea Pues hemos triunfado Más que las peruletas ¿Sabes? Porque Te da la opción De la Smeltery Y te da la opción De poder Coger por aquí No Esto no Esto no me interesa Ahora de momento Bueno Tenemos comida Que es bastante importante Tenemos hornos Que para hacer los hornos Para hacer los hornos Necesitas Comprese Cobblestone Tu puta madre ¿Vale? Bien Bueno Tenemos una bala Lo cual es una triunfada Durabilidad 1 Bien O sea Bien Vale Bueno Esto si que es una triunfada Comida Esto está muy bien ¿Ves? La black Esta palbotania Nosotros nos vamos a dirigir A la parte Yo creo que a la parte Tecnológica ¿No? Porque hay diferentes Trees ¿No? O sea Diferentes árboles De Por donde puedes avanzar Esto es una putada Porque es una viajer Pero es una viajer Un poco mierder ¿No? Si Es una viajer Un poco mierder No me jodas Tío Eso es una granja De Una Una spawn De De brujas Tío Estoy una puta Rabina ¿No? En serio Mira Una witch hat Lol Pues si Esto está bien Pero no está bien No sé si me entendéis Está bien Porque tenemos materiales A la vista Tenemos comida Un pollo Pollo Lo bueno que tenemos La smeltería Lo malo No tenemos No tenemos una Una Joder Un edificio del Tinkers Que estaría muy bien Porque ya tendríamos partes A no ser que sea esta Ah Lol Lol Triunfada Más que las piruletas Lo que pasa Que no puedo entrar Porque no tiene puerta Bueno si que tiene puerta Pero está más tapada Que su puta madre Hola Tú Eh 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 Que no te vayas Ajá ¿Ves? Mirad Para una puta Lo mínimo Oreberry Tu puta madre Micicleta Que tenemos el culo cabrón Vale Vamos a ver Que tenemos por aquí De piezas No Este no me interesa Hombre La espada No estaría mal A ver Tenemos algo de aquí De piezas A ver Uh Mira esto está de puta madre Tío Esto está de puta madre La copperax Vale Y de partes ¿Qué tenemos? Bueno No tenemos de pico Pero Tenemos aquí esto Wooden pickaxe No está mal Eh Vale Necesitaría Necesitaría Madera Vale Pues mira Vamos a irnos Vamos a quitar De aquí De las esquinas Vamos a coger ese árbol Eh Bueno Otra cosa La madera Vale Te da dos En vez de una Hijo de puta Ya echaba yo de menos Un modpack Que tuviera No que tuviera el gretex Porque realmente No es el gretex Es una modificación Desde la configuración Vale Aquí en este modpack Se puede craftear Todo Vale Y cuando digo todo Digo todo Vale O sea Se Vale Por ejemplo Creative En el gizel Vale Esta Si Pa Pa ¿Qué me estás contando? Que estás fumándote Que te estás fumando Que te estás fumando La puta mare que he padido Vaya tela chaval O sea Puedes craftear Bueno Todo 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 Tampoco Puedes Ponerte Puedes craftear El creative Eh What 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 ¿Qué me estás comentando? Arkane infusion LOL 512 de cada aspecto What La gente se fuma demasiadas cosas Yo no digo nada Pero se fuman demasiadas cosas Bueno Y ya está En fin Bueno Vamos a La madre que los parió Nano ¿Qué me estás comentando? Voy a coger el chest este Y ya está La virgen Y Joder Vale Bueno Me voy a ponerme esto A ver Vamos a poner el chest Aquí Bueno De momento esto va a ser un poquito rudimentario ¿Vale? Vamos a hacernos una mesa de crafteo Un palito Vale Esto en teoría No Aquí no Este no está funcionando Vale Eh Bien Vamos a ver Vaya tela En fin Bueno Habéis visto que la cosa Y yo me pregunto una cosa Para la cuarina ¿No? Bien La madre que los parió En serio Ender En intro Hola Hostia puta Nero ¿Qué me estás comentando? Bueno Eh Como veis Eh Fácil no es ¿Vale? Uy ¿Qué hago yo coño? A ver Es ¿Dónde cojones está? Aquí Eh Esto y esto Vale Eh Bien Ahora Ahora Debería de hacerme Sí Sí, 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 sí Vamos a ver Como veis te dan dos palos ¿Vale? No te dan cuatro Vale Tenemos este Este más que nada Porque lo quiero para el Eh A ver Para el pico Este Vale Ahora necesito poder picar Coverstone Aquí la putada Aquí la putada Es que van a venir Van a venir Zombies Tío Y me van a Y me van a acosar Bueno Tenemos al arquero ese Ahí para proteger Y tal Pero no sé yo Estos aldeanos ¿Por qué no se esconden? No lo entiendo Pero bueno Vale Vamos a ver A ver Vámonos Sí Sí Voy a tener que hacerme esto Porque es que si no No voy a poder hacer nada Básicamente A ver No estaréis viendo mucho ahora Pero es que no puedo hacer nada Vale Este 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 Y este Esto Vale Un picax Durabilidad 97 Bueno Algo es algo Para poder picar Piedra básicamente Bueno Bueno La entrada de la mina La vamos a hacer Por aquí Bueno Mi idea A ver que pensáis vosotros Es hacerla Bajo tierra ¿Vale? Porque Nos va a venir bien Creo yo Para todo lo que tenemos que hacer Sacamos materiales Y a paso Ampliamos las zonas Bueno Parece que por lo menos Eso no lo puedo picar Estaría bien encontrar Carbon Por el tema de De poder hacer minas Tío Dioriter Dioriter Del chisel ¿En serio? No sabía yo eso Vale ¿Qué tenemos de cobre esto? En 12 Bueno A ver si con eso Podemos hacernos un pico De De piedra Vale Pico de piedra Y bueno La Esto es una putada Pero vamos De aquí a Lima Vamos a hacernos Un camino Para poder salir bien Que yo también me meto En un sitio Para hacerme la La esta Que flipas Vale Vale Mirad Aquí tenemos un nodo Del Soundcraft Bueno saberlo Esto está En En esto ¿No? Hostia ¿Por qué está en FIFA o en LOL? Ahí decía Yo digo No me baja No me baja la comida Tío Ah Eso ya es otra cosa Ahí ya tenemos Zombies Vale Bien Tenemos aquí Bueno Tenemos un problema Porque Porque si Vale A ver La idea Según esto Que tiene Startup Fear Days Es Pues bueno Conseguir lo típico ¿No? Luego Hacerte las herramientas Del Del Tinkers ¿Vale? Uy 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 ¿Sabes? Vale LOL Bueno Como veis Estamos jodidos ¿Vale? Sí Porque hay Endermans Tío también ¿En serio? Hola Bueno Nada Vámonos a Hacernos el El pico De De Piedra Lo bueno Que el hacha También quita Bastante Vale A ver Eres muy pesado Tío Eres muy pesado Oh Me traes un string Pues el string Más que nada Porque lo necesitamos Más adelante Bien Ya tengo el pico Este El tool Binding Y el tool No lo vamos a hacer Todo de piedra ¿Vale? Mejor Así ya tenemos Una forma De De reparar Lo que no sé yo Es Esto te da la opción De repararlo así Bueno Ni de coña Vale Pues entonces Siendo así Siendo así Esto me lo llevo Vale Necesitaría Vale Como tenemos El chest aquí Lo vamos a Es que no sé Qué hacer Si No sería Cosa de estar Fuera Mira Ya hay un arquero Lol Lag Au Au No, no, no ¿Qué dices? Puto loco Joder La puta madre La comida por lo menos Si que parece que recupera Lo que Lo que toca ¿Vale? El problema Que estamos en la mierda O sea Pero ahora mismo Estamos en la mierda Más absoluta Tenía que haberme hecho Una puta cama Tío Pero es que Bueno La na sí que hay Pero no Mira Vamos a hacernos la entrada La entrada a la mina La vamos a hacer por aquí Ya se están cargando Es que a quien se le ocurre A quien se le ocurre Caerse ahí dentro Tío Es que eres muy tonto ¡Eres muy tonto! Madre mía Blaze y todo Tío Pero 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 ¿Qué me estás comentando? Hombre Yo creo que lo ideal sería Irnos a la A la bioma de setas Que allí no parecen mobs O sea Pero Además Además del tirón Pero claro Yo creo que sería Lo mejor Y además Lo vamos a hacer Y lo vamos a hacer ya Coño 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 En serio Tío Náuseas Vete a la mierda Desgraciado Joder Estamos jodidos Estamos jodidos Nano La cosa sería Llevarnos Toda la esmeltiri Vamos a ver Vale Vamos a llevarnos Toda la esmeltiri Y así Mejor Madre mía Muy hermoso Ya me ha visto El puto esqueleto Ya me ha visto El esqueleto Madre mía Me da a mí la sensación Que voy a morir más Esta serie Que la hostia Bueno Ahora mismo La meta es Coño La meta es conseguir Herramientas buenas Del Del Tinkers O sea Y un cubo Porque Porque Básicamente Coño Hijo de puta Mira me ha dejado Uno de vida Loco Una polla Una polla Como un ciruelo Pero así Yo me voy aquí arriba Nano No Hijos de puta Tío Están violando Un aldeano Pero es que Me da igual Por lo menos Es el de día Me voy a llevar Toda la comida Que pueda Tío Ya vale Ya está bien Tío Y el puto Arquero Ese Está en el agua Macho En serio Yo me voy de aquí Pero vamos Del tirón Se me rompe el arma El 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 Debería de aprovechar Debería de aprovechar Las Las herramientas Me voy a llevar Las patatanas La cosa es Que no sé yo Si esto No se puede No se pueden cocinar Ah muy bien Ahora mismo Ahora mismo me interesa Más El pan Creo yo Vale A ver Uy Eso fuera Esto no me interesa Ahora de momento Tengo un chest Tal Otro chest Esto para No Esto no me interesa Este sí Para No Bueno Para sí Pero no De esta tío Vale Pues ya está entonces A ver De aquí Fletcher No me interesa El Park Builder Es que no tengo Inventario No Vale Bueno De momento De momento Eso Nos vamos a ir Mirad Aquí tenemos Más patatas Más patatas Me voy a llevar Me voy a llevar Todo Pero así Madre del amor Hermoso Estamos a la mierda Vale Ahora mismo Necesitamos Hacernos Una granja Y hacernos Cosas O sea No No podemos Hacer nada más O sea Ahora mismo Necesitamos Una Una zona De protección Para poder Para poder Sobrevivir O sea Interesante Coño Si tenemos Bacasetas No había caído Yo en esto Che No había caído Yo en esto Vamos a matar La casa Aquí Pero vamos Del tirón Aquí no aparecen Mobs O sea Bueno aparecen en las cuevas Pero poco más Vale Pues nada Lo vamos a ponernos aquí Lo vamos a poner aquí Pero vamos Del tirón Vale Bien Mesa de crafteo Pum Hornos Pum Y pum Bien Y ¿Qué vamos a hacer? Bueno Pues muy sencillo Vamos a coger No Setas Venid con papa Que no Voy a cogeros Un poquito De sopita Joder La virgen Esto en verdad Es una triunfada O sea Pero así Esto es una triunfada Pero Pero vamos De aquí A Lima Yep Vale Bueno Tenemos partes De la meltery Pero necesitamos Recolectar Esto tiene un Un uso solar A ver Es que no Es que no Habrá que hacernos Una Vale Park Builder Toolstation A ver ¿Qué necesitamos aquí más? A ver Espera Vamos a quitarnos A ver Park Builder Vale Aquí necesitamos Vale Voy a Voy a traerme Voy a traerme Las otras Mesas Y el Cofre Para que tengo espacio Y es de día Lo importante es que es de día Hostia Que mal lo he pasado por la noche Mira ya hay cual Que mal lo he pasado por la noche Tío He estado a punto de morir Boludo He estado a punto de morir A ver Pero bueno Ahora ya con las setas Con las vacas setas Ya tenemos Comida infinita Vale A ver Aquí me interesaría Esto a lo mejor Esto Importante Vale De aquí De aquí De aquí realmente No me interesa Nada No El pistón este Me lo voy a llevar O sea Pero así Del tirón ¿Sabes? Vale ¿Qué más podemos coger De aquí? ¿Qué más podemos Coger De aquí? Por ejemplo Podemos coger Interesaría coger la lava Pero como no tenemos Cubos No podemos Así de sencillo Yo he visto Una oveja Por aquí Aquí A ver Señora oveja Venga usted Para acá No sé si debería De matarla No sé si He debido De matarla Porque Porque No lo sé Bueno La cosa Es La cosa Es Que bueno Ya tenemos Tenemos ya Un poquito La zona Donde vamos a estar Muy Ya que hay muchas ovejas A ver Tú Que quiero hacerme una cama Muérete puta Vale Una por aquí Quedan Quedan más vivas Así que De puta madre Ay Pica el ojo Coño Tú Vale Y la tercera Para poder hacernos la cama Bien Tenemos Árboles al lado También Lo cual Está muy bien Au Hostia Limes The fuck Lol Vale Vale No sé realmente Por qué lado Sería más fácil Empezar El tema De la magia O sea El tema De De a esto Si por la parte Tecnológica O por la parte O por la otra parte Tío Que por cierto Espérate Porque voy a coger Tengo Saplings No Creo que no he cogido Saplings O si No sé Me he dejado el hacha Espérate Espérate Porque sin hacha Esto es una puta mierda O sea Ya lo voy comentando Me voy a traer Deer también A ver Bueno Deer tengo encima Ah Tengo esa vienga Aquí Bueno Voy a coger un poco más A ver si cojo madera Vale A ver Eh Hostia tío Pues esto va a estar chungo Está complicado Si ya la que tenemos que liar Para poder hacer un cubo Ya es acojonante Imaginaros Para poder hacer Ya habéis visto El crafteado De la quarry El gretecher Era un cabrón Pero es que estos Vale Uy Esto es una nena Movediza Eso que cojo Ah no Esto es mierda Directamente Muy rico Bueno Muy desbarro Creo Si no recuerdo mal Vale Bueno Lo bueno Que aquí en esta zona Hay bastante Eh 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 Clay ¿Verdad? Vamos Debería Si Hay bastante Clay Mola Porque así No podemos hacer Lo de la esmeltina Bastante más sencillo Vale Vamos a hacernos la cama Lo primero ¿Vale? Vamos a hacernos la cama Lo primero Vamos a hacernos la cama Lo primero Para poder dormir Menos mal que no han Cambiado el crafteo De la cama Tío A ver No puedo dormir aún Ahora Ajá Puto Bueno Pues a ver Veamos Uy Coño Lo del tema De la comida Está resuelto ¿Vale? No hace falta más A ver Tengo esto Tengo esto Me faltaría un palo Realmente Para poder hacerme una espada A ver Eh Espada Si 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 Tal Y Esta 3 de daño Durabilidad 180 Lo del slim Sigo sin saber Para que es Pero bueno Vale Hostia A lo mejor me la debería De haber hecho De oxidiana No Pero tiene menos durabilidad Vale Eh Bien Tenemos esto Tenemos para hacernos una pala Pero es que la pala Esta es una poca mierda Así que no la vamos a hacer De A ver Vamos a poner las partes Bien Eh Vamos a ver Vamos a ver Espérate Tito parado Eh Bien A ver Para hacer la pala Para hacer la pala No Realmente necesitamos la cabeza Tampoco Necesitamos mucho más Esto por aquí Y una palita Bien Suficiente Suficiente Vale Ahora Eh Bien Ahora necesitaríamos Coger Clay Coger Sand Que tenemos allí Aunque bueno Realmente tenemos En todos lados Eh Y Y Grava Vale Grava También sería Sí También También Necesitamos Estoy mirando al fondo A ver si veo algo Pero no No veo nada Vale Pues a ver Esto es Clay No sé Vale Pues bueno chicos Lo vamos a dejar aquí El primer capítulo Eh Yo ahora voy a coger Toda la Clay que pueda Vale Toda la Clay que pueda Y la Gravel Y eso Que vea Y así en el siguiente capítulo Ay Ay Hacemos el El Cocoven Porque lo necesitamos Para poder hacer El martillo Tío Y eso como tarda tiempo Vale Vale Tenemos un stack y pico No está mal Pues nada Lo dicho Espero que os haya gustado Ya sabéis Me ha gustado Favoritos Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós